¡Sip, Riven envejece! ¿Cuánto tiempo sin entrar aquí? Hay un zombie destrozando mi puerta. ¡Fuera! Ahora. Y... Hay una tarta de Willus. Felicidades por los 19, firmado Willus. Mmm, tarta. Gracias, Willus. Todos recuerdan... Que yo le dejé un regalito. Él también decidió dejarme uno a mí. Las tartas son bastante chungas de hacer. Yo, de hecho, ni sé cómo se hacen. Nunca hice una. Y aquí está mi tarta. Mi tarta personal. ¿Quién quería un cachito en el servidor ese de Raidcal? Pues no, es mía. Voy a encapsularlo en obsidiana. Aquí va. Quería comentar un par de cosas hoy. La principal es que hoy, con esto de cumpleaños mío y del CCA, y ha abierto solicitudes para entrar aquí, tal y como prometí. Aquellos que quieran entrar, simplemente tienen que dejar una solicitud en el foro. Ahí está todo explicado. Los requisitos y... ¿Qué es eso? Una araña ahí arriba. Los requisitos y... La manera de presentarla y eso. Cada semana tendré... Tendré, no. Invitaré a cinco personas. Cinco invitaciones. Y esas invitaciones son permanentes. No son algo que entras esa semana y ya está. No. Entras todo el rato. O sea, te quedas para siempre. A menos que rompas algo. Porque aquí hay backups muy constantes. Y si alguien rompe algo, lo único que consigue es un ban. Nada más. Se banea, se... Se banea y se... ¿Qué sé si esto picaste? Y se... ¿Cómo se dice? Y se vuelve el mundo a su estado anterior con el backup y ya está. No hay ningún problema. Y eso. La gente más activa en el foro podrá entrar. Quería decir algo más, pero se me salió de la cabeza. Estoy muy emocionado y también estoy un poco dormido. Porque son las 10 de la mañana. Yo no suelo despertarme tan pronto. Y... Ah, bueno. Que mucha gente compró en rebajas de Steam el Arma 2 con el Operation Arrowhead por 20 euros. Porque estaba en rebaja. 25%. Pues ¡BAM! Hoy está al 60% y a 15 euros. Y yo me lo compré. Porque es mi cumpleaños. Dije, mi padre, déjame la tarjeta, porfa. Me dijo, vale. Y me compré el Operation Arrowhead y el Arma 2. Así que podéis esperar esta semana algún vídeo del Arma 2 con el mod este, del DZ. Quizás hasta haga algo con este, con Extreme. Que es un mod muy divertido. Yo siempre quería un MMO sobre zombies. Y ya que no existe tal MMO, al menos existe un juego más o menos similar. Y eso está guay. Tendría que acostumbrarme un poco a los controles. Porque he visto muchos vídeos y no sé muy bien cómo funciona eso. Ay, mis gatitos. Qué monos sois. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que falta alguno. Ah no, hay uno ahí fuera. Vale. Hay uno sentado por ahí. Sí, mi trampa de discos. Todo está igual. Mucha gente preguntaba sobre si va a subir pronto Minecraft. Pues aquí tenéis. Pero este solo es el primer vídeo de muchos. Sé que he estado una temporada fuera. Más que nada porque he estado ocupado con otros juegos. Y también tenía muchas cosas cociéndose en mi vida personal. Así que no podía grabar muchas cosas. Y lo que iba subiendo son cosas generalmente que he grabado hace tiempo. Menos lo del Battlefield que es nuevo. Y bueno, también me compré en las rebajas el juego este. El The Longest Journey. La primera parte de Dreamfall. Pero no creo que suba ese. Es muy largo y bastante aburrido para ser comentado. Es un juego muy personal. Es una aventura gráfica. Que estaba a dos euros. Y creo que lo he tuiteado. Pero bueno. Los que quisieron se lo compraron. Los que no creo que ya no pueden. Así que nada. Quien avisa. No es traidor. Pero yo no avisé. Así que sí que lo soy. Lo siento. No, que he hecho en los Simpsons. ¿Qué quería decir? Que he encontrado algo más creo. Pero se me olvidó. Si eso lo pondré en la descripción. O en el foro mismo. Pero bueno. Espero que os haya gustado este pequeño capítulo. Donde solo miro el regalo de Willus. Gracias otra vez. Ah, por cierto. Tenemos un canal de Raidcall. Pero eso también está en el foro. Y es de muchos juegos. Del Minecraft. Y de mil juegos más. Pero bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre. Dadle like favorito. Ah, me acordé. Hoy. Día 22 de julio. Que es mi cumpleaños. Se me ha suscrito el suscriptor número 666. Se llama Omar Salas. Y se ha suscrito hoy, sí. Hace unas cuantas horas. A las 5 de la mañana se ha suscrito. Pues bienvenido a mi canal. Espero que te lo pases bien aquí. Y eso eres. Un número raro en mi cumpleaños. Y ahora sí. Me despido. Me trozo el foro. Y dadme like favorito. Porque eso ayuda mucho a crecer. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!